Después que los usuarios reportaran un socavamiento en el kilómetro 44 de la autopista Palin-Escuintla, el pasado miércoles, el jefe del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Félix Alvarado, judió este domingo 16 de junio al área afectada para supervisar los trabajos. Fue recibido por una comitiva de la Conred, Sociedad Civil, Funcionarios y el alcalde de Palin, Bayron Rostrián. El funcionario destacó que este incidente no solo afecta el tránsito, sino también la movilidad y la vida económica del país. El daño es complicado y la solución también. Sin embargo, estamos haciendo lo necesario para que se pueda recuperar el tránsito en el corto plazo. Gente del sector privado que nos ha ayudado con las empresas que han prestado máquinas y personal para poder responder con rapidez a este problema. Asimismo, por parte de la Conred propusieron la realización de una mesa técnica con la presencia de representantes de la Cámara del Agro y la Cámara de Comercio con el fin de abordar la emergencia que hasta este lunes se desconoce si se efectuará. Además, el funcionario enfatizó que la tubería del drenaje se tapó por sedimento acumulado y se tendrá que cambiar toda la pieza, rellenar y colocar la carpeta asfáltica. También expuso que se tienen contempladas cuatro semanas para la realización de los trabajos.